Saloma y Gomorra fueron grandes ciudades Pero un día perecieron pues su pecado los destruyó ¿Dónde está Sodoma y Gomorra del ayer? Sus palacios, sus riquezas hoy en día no se ven Es que Dios sus maldades castigó ¿Dónde está Sodoma y Gomorra del ayer? Sus palacios, sus riquezas hoy en día no se ven Es que Dios sus maldades castigó No desprecies el llamado Que hoy te hace mi buen Cristo Para que un día no perezcas en el lago de fuego eterno ¿Dónde está Sodoma y Gomorra del ayer? Sus palacios, sus riquezas hoy en día no se ven Es que Dios sus maldades castigó Amén, qué lindo, gloria Amén, qué lindo, gloria